Música Música ¡Aberato el mundo! ¡Adiy primo Franklisk! Música Y se le doy yo, que barbaridad, y se le doy yo, que barbaridad, y en esta pelea, se va a ver trompa, en esta pelea, se va a ver trompa, se va a ver trompa, en esta pelea. Ay, 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 ay. Vamos a hacer una cosita, Robyn Huida. Ahí, quemando la pinta Pero bueno, ves y claro Oye como suena El acordeón de Jerry Swing aquí en la ciudad de Torres En esta pelea se iba a ver trompa En esta pelea se iba a ver trompa En esta pelea De puta ¡Ay, la familia Torres! ¡Ay, la familia Torres! ¡Ay, la familia Torres!